También tuvo un deceso El vocalista de ACDC que murió, ¿cómo se llamaba? ¿Sigue? 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 Muy bien, Bon Scott, muy bien, listo ¿Cuántas boletas quiere acumular? Hay una competencia que hacemos en el gallo a veces Que es para ver, para medir nuestro conocimiento intelectual ¿Cómo se llama? ¿Qué tan pronto amanecimos? ¿Listo? ¿Bien? Está Santiago mostrando sus dotes de presentador Tenemos aquí nuestro stand, el stand de radioactivo Obviamente con todos los amigos de Medellín En la Feria de las Flores Porque estamos más paisas que nunca, ¡homen!